Vamos a centrarnos aquí en lo importante, Afro-Ravana Supongo que me invadirá, pero bueno, será un riesgo que tengo que correr Vale, está en el puto red Vale Vale, vamos a intentar pokear un poquillo, se ha pillado un horrific Se va su blue ¿Le da para hacérselo? Ah, no ¿El 1 le hace daño a los minions también? Correcto Vale, lo he escuchado ahí Ah, no O le he hecho 5 de daño o no he visto el daño a los minions Aquí pone 40 A ver, yo que sé, no dice damaging enemies, ¿sabes? Pero vamos, le habré quitado 5 de vida y ya está Ya lo comprobaré con la wave después Vamos a... Voy a puxar esta wave, de hecho Creo que el pavo se ha pirado Bueno, acaba de subir al 6, creo No estoy seguro Espero que no me haga un focus aquí A ver Tío, yo no sé si he fallado o no estoy haciendo daño No sé si... Es que no sé si lo he fallado, tío No sé si lo he fallado, tío No sé si lo he fallado Creo que no hace, pero vaya Afro buena en duel A ver, contra este matchup en concreto No creo Porque el pavo me puede chasear a muerte Y yo no puedo hacer nada al respecto Pero... Si juego... Puedo jugar... Si juego bien Quizás puedo aguantar lo suficiente Como para tocarle los cojones lo suficiente Y que el pavo... A ver No hace daño, ¿vale? Y que el pavo trolee, ¿sabes? No hay más Es cuestión de tirar bien las habilidades Vale, buen poke Vamos a hacer aquí activos para el red Pensaba que se iba a asustar más Pero bueno Tenemos la buena presión ahora La afro no me regenera coollabs a mí, ¿verdad? Solo si le doy a un colega, ¿no? O sí, a ver Eh... No Vale, vamos a pillar esto Vamos a quedar rápido Y a ver si el pavo no le da tiempo a invadir mi blue Porque ahora el pavo tiene Las de ganar aquí Reduce CD, sí Vale, muchas gracias Vamos a ponernos aquí semi-agresivos Tiene horrific Voy a tener cuidado Vale, estoy bien Creo que no tengo ni que tirarlo Ok, nice Que ahora quita poquillo Pero luego el late me va a quitar mucho más, evidentemente Pero yo también voy a quitar mucho más Voy a ponerme aquí agresivo Puta No quería tirar el 1 ahí, tío No tenía el 2 Supongo que lo había tirado ahí en el blue No me he fijado Lo llevo a saber Y le tiraba antes el... El combo Pero bueno No es Me voy Vamos a pillar el regrowth Y vamos a ir haciendo el chronos Después de esto Luego hacemos divine Y luego hacemos obsidian No Voy a hacer esto Voy a ir a los cofres A ver si el baño se lo ha hecho Ha priorizado eso en vez de wave Voy a hacer proxy Voy a asustarle un poquillo con el... Con el de esto y ya está Voy a traérmelo aquí a la esquina Para que me vea No se la ha sudado Pues no sé si me lo puedo hacer Ya que estoy Vale, bien Este fire me va a venir bien Para la pelea del red Vale, bien Voy a hacer esto del tirón No me quita nada Joder Hombre, ha no quito mal, eh Vaya, vaya Full Gengis A ver si le puedo gastar ulti aquí No No me da buen daño anyways Y le tiramos la torre Y vamos a estar activos ahora para su blue Sígueme el 1, supongo Este me da inmunidad 2 segundos Este me da muy menes... Ah, no, pero claro Eso es solo si beso a un compa, ¿no? Y 120 daño Bueno, es daño Al fin y al cabo Ok, ok, ok ¿Cómo así con afro? Tocaba afro A ver, no tocaba afro Pero No la había jugado todavía La estaba intentando evitar un poco Porque es un pick bastante malo Aunque parezca que en early Pega mucho y tal Pero es bastante Es bastante malillo Es bastante malillo Pero bueno No damos nada mal, la verdad Le sacamos buena pasta 1200 Pillamos croños Y pillamos el Pillamos el Divinal 1 ¿Comprarás poli? Eh, no Voy a hacer obsidian Y luego de último No sé si hacerme el gladi O sea, hacerme un mirding O algo así Bueno O un tifón Supongo No sé si necesitaré el El poli o no No creo Sinceramente ¿Qué dice ellos? ¿Esto ha salido aquí, maybe? No Uh, acá tiré al 2 Voy a decir Pillarme un Erosion Porque el escudo ese Cuidado Igual el Sander No, necesito las bits De cool down for sure ¿No? Aquí lo puedo matar A lo mejor Nice A ver si puedo tirar esto No No me da Creo que no me da El pavo se ha podido pillar el blink Se ha pillado un Ank Tienen que subir Teru Me prefiere ulti A ver Tiene más daño La ulti no la he tirado todavía La he tirado por tirar Porque tampoco me hacía falta No me da No me ha quedado Me ha escalado del 2 de Kuchu Nada, un poquillo más, ¿no? 120 Nice Vamos, presión aquí Putilla del Fenix Puta Pensaba que le daba Se pira, tío Que se les ha pillado Que se les ha pillado No sé si quería Alejarse Para que no le diera el combo Y lo voltearme Hermoso Se me ha pillado ¿Qué coño? Muy raro uno, ¿no? Oye, no es lo que quita el don, ¿no? ¿Qué cojones? Hostia puta A ver ¿Y yo? Poquito daño, ¿eh? Pues lo hizo Vale Esto será Brawler Supongo Quise franco No sé si te he saludado ya, Hugo ¿Cuánto dura el stun de esto? Ah, siempre un segundo Ok Voy a crearle presión aquí Nada, tenía que haberle tirado el 1 y ya Pero quería ver si podía forzarle la ulti ahí Vale Ulti down Dios, no es lo que me curo, ¿eh? Voy al red Y me voy a hacer el obsidian Y... Correcto Estaba claro si iba a hacer un pesti Voy a hacerme el obsidian Y me voy a ir al fire Voy a hacerme la bitch al máximo Y me voy a ir al fire Voy a pushar esta wave Y voy a aprovechar que el pavo iba a guardear Porque no creo que esté aquí A lo mejor está haciendo su blue Y voy rápido al fire Y le voy a crear la presión Supongo que el pavo puede venir y tal Pero yo tengo mejor fire que él Con mi dos quito un carajo No sé cuánto Y tendría que haberlo mirado Pues me esperaba que fuera a limpiar la wave antes La verdad Así vas a perder el feni anyways Ahí también voy a sacar el low Voy a tirar bitch a su 3 No sé si me llega No sé qué le ha pasado a mis minions exactamente No sé por qué coño No han tirado el puto fenix Una oleada entera de minion De fuego Pero bueno Hacerme esto Y vamos a ir al feni ahora He tirado una mala ulti Pensando que Que podría aguantar más Pero se ha notado bastante El daño extra que tiene Y supongo que me va a tirar la torre Ahora entera Ahora es cuando el macho Se me pone un poco complicadete Es lo que tiene Jugar picks de mierda ¿Cómo andamos? No muy bien No sé cuánto le queda al fire No sé si puedo pelear el siguiente red No sé si puedo Vale Vale Uh Voy a tirarme ulti para su ulti Y ya Voy a blinkar afuera Voy a subir a hacerme mi ulti ahí Mi blink es mucho menos value Que su Que su Ankh Voy a necesitar una buena ulti aquí en el red Porque no voy a tener las viz todavía No me quito una mierda Y el pago me quita bastante No esperaba ese play de mierda La verdad Buen yuk Y ojo aquí porque le puedo ganar la partida Bien holdeado Estaba claro que el pago me estaba intentando hacer la tricky Y me estaba arrepintiendo un poquillo En vez de irme a por el red Pero bueno Me ha salido bien el play Menos mal Y le gana un puto rabana con afro Menos mal Menos mal Bien 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 Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Contragafen el título Algún consejo que me pudieras dar para duel Soy oro 4 Y tengo poco de comenzar a jugar Alejandro Lo mejor que te recomiendo tío Es que no la juegues Es un modo Totalmente Injusto Que te va a dejar calvo